Pues ha sido un partido precioso. Tanto la cultural como nosotros hemos querido jugar el balón, combinar, tocar y hasta el final que se ha decidido el partido ha sido un partido competido, bonito y eso es lo importante, que sea sobre todo divertido para los chavales. ¿Cuáles han sido las claves para poder conseguir una victoria tan embultada? Nada, al final se ha decidido por cuatro detalles, nada decisivo realmente. Tanto nosotros como ellos hemos tenido ocasiones, pero nosotros las hemos metido. ¿Qué objetivos te gustaría conseguir este año con el equipo? Que juguemos lo mejor posible. ¿Qué destacarías de estos chavales que tienen que tocar este año? Pues la gran calidad que tienen, tienen una capacidad combinativa enorme y se nota el trabajo que han hecho hasta ahora. También hay que darles la enhorabuena a los entrenadores que han tenido hasta ahora. Bueno, ellos también han jugado bien, pero nosotros también. Así que hasta que hemos metido el 3-1 ha sido un partido muy interesante y nos habían podido crear mucho más peligro. ¿Cuáles crees que han sido las claves del encuentro? El toque. Hemos tocado rápido y hemos creado muchas ocasiones. ¿De este año qué esperas conseguir con el equipo? Quedar segundos, porque a la peña ya le veo que va a ser muy difícil quitarle el puesto. ¿Y ahora mirando al vestuario qué destacarías de tus compañeros que tienes aquí atrás? Pues que son muy buenos compañeros y que son muy buenos. Lo he visto muy bien, pero hasta que hemos, no sé, a nosotros nos cuesta, a ver, pasar la exposición, porque los primeros 15 minutos nos cuesta mucho. ¿Cuáles crees que han sido las claves al final para poder llegar a la victoria? Yo creo que hemos tocado, como nos ha dicho nuestro entrenador, de primera, sin complicarnos. ¿Qué esperas conseguir este año en la Liga? Ganar la Liga y si podemos ir a algún torneo al de Palencia, por ejemplo, y ganarlo. ¿Y tus compañeros qué destacarías del vestuario de este año? Que sean los mejores amigos del mundo. Bueno, hemos intentado hacer lo mejor que hemos podido, jugamos partido a partido, intentamos tocar el balón, aunque defensivamente tenemos algunos fallos. Aunque el rival, Pinilla, lo ha hecho muy bien y podemos decir, aplaudirles, porque han jugado muy bien y nosotros, pues bueno, a seguir mejorando como venimos haciendo desde el principio de temporada. Una derrota brutal, pero ¿qué han sido las claves del partido? Las claves del partido, la presión, hemos tenido un nivel de intensidad muy bajo, pero bueno, es lo que hay. Tenemos que seguir mejorando defensivamente, porque con balón ya lo solemos hacer bastante bien, así que es lo que tenemos que hacer. Ahora ya quitando el partido, ¿qué esperas de este equipo de tiempo a la Liga? Esperamos ascender posiciones y quedar entre el cuarto o quinto puesto, que creo que es una justa clasificación, por así decirlo. ¿Cómo es este partido? Bueno, bien, pero no jugamos bien. ¿Dónde crees que han estado las claves para acabar perdiendo el partido? En la presión, porque presionábamos poco y nos ganaban. Ahora, dejando de lado el partido, ¿qué esperas del equipo a seguir este año a la Liga? Mejorar e intentar quedar entre los puestos de arriba. ¿Y qué tal este año con tus compañeros del futuro? Bien. ¿Qué destacarías? No sé. ¿Compañerismo? No sé. ¿O en qué era? ¿Compañerismo? ¿Compañerismo? Pues... bien. ¿Alguna clave así del partido para acabar perdiendo? Que al final, que he jugado muy mal. ¿Por qué fue así mal? Porque falló muchas veces. Y luego, ya de cara a la Liga, ¿qué esperas o que te gustaría conseguir este año? Pues más goles. ¿Y para el equipo? Pues ganar la Liga. ¿Y qué te sacarías del vestuario? ¿Algo o algo? Algo. Pero ¿qué algo? ¿Compañerismo? Compañerismo. Compañerismo.